Hola, en el vídeo de hoy vamos a calcular la recta perpendicular común a dos rectas que se cruzan. Ahí veis las rectas R y S que se cruzan. Si giramos el 3D lo podéis apreciar perfectamente cómo se cruzan. Pues bien, vamos a hallar la recta perpendicular común a ellas dos, es decir, una recta perpendicular a ellas que encima corta a las dos. Pues bien, el primer paso va a ser elegir en la recta S un punto cualquiera, que va a ser ese punto A que veis en pantalla. El segundo paso va a ser hacer pasar por el punto A una recta que sea paralela a la recta R, que va a ser esta recta T que veis en pantalla. Pues bien, no están marcadas, pero aquí van a estar sus trazas. Donde la recta desaparece, en estos puntos van a estar las dos trazas verticales y en estos puntos de aquí van a estar las dos trazas horizontales. El siguiente paso va a ser dibujar el plano que contiene a las rectas S y T, que va a ser ese plano alfa que veis en pantalla, ese plano azul. A continuación, el siguiente paso va a ser elegir un punto cualquiera en la recta R, que va a ser este punto B, un punto cualquiera de la recta R. Por ese punto cualquiera de la recta R vamos a hacer pasar una recta perpendicular al plano alfa, que va a ser esta recta U, va a ser perpendicular al plano alfa. Esa recta U, si calculamos su intersección con el plano alfa, va a ser este punto C. Este punto C va a ser la intersección de la recta U con el plano alfa. Para hallar esa intersección, como sabéis, necesitamos un plano auxiliar que contenga la recta U, que nosotros más adelante vais a ver que vamos a utilizar como siempre un plano proyectante, que tendremos que previamente hallar su intersección con el plano alfa para finalmente obtener ese punto C. Pues bien, el segmento BC me va a marcar la distancia, la mínima distancia entre estas dos rectas que se cruzan. Bien, el siguiente paso va a ser hacer pasar por el punto C una recta paralela a R, que va a ser esta recta V que veis en pantalla. Esa recta V va a pertenecer, al ser paralela a R, y este plano alfa era paralelo a R, va a pertenecer también al plano alfa. Pues bien, esta recta V va a cortar a la recta S. en este punto que veis en pantalla, ese punto de ahí, que lo vamos a llamar con la letra D. Pues bien, una vez que tenemos el punto D por D, vamos a hacer pasar otra recta paralela a la recta U, es decir, también va a ser perpendicular al plano alfa. Esta recta perpendicular al plano alfa y que pasa por el punto D va a ser la recta perpendicular común que estamos buscando. Esta recta va a cortar a la recta R en un punto que va a ser el punto E, y el segmento ED va a marcar la distancia, la mínima distancia, entre las rectas R y S. También lo marcaba el segmento BC, esa mínima distancia, ¿vale? En el caso de ED no sólo me marca la verdadera magnitud de la mínima distancia, sino que además me marca la trayectoria de la recta perpendicular común, o sea que es un problema un poquito más avanzado que el de la mínima distancia. Pues una vez que comprendemos y vemos todos los elementos en este 3D, nos vamos a ir al diédrico a resolver el ejercicio. El primer paso en diédrico va a ser elegir un punto cualquiera de la recta S. Como veis, dibujamos una vertical a la altura que queramos, uniendo las dos proyecciones S2 y S1, esos dos puntos, esas dos proyecciones van a ser A2 y A1, el punto A. El siguiente paso va a ser dibujar una recta paralela a R pasando por el punto A. Paralela, como veis, a R2, dibujamos una recta pasando por A2, que va a ser la proyección vertical T2, marcamos, como veis, el paralelismo entre ambas y a continuación, paralela a R1, por A1 va a pasar la proyección horizontal de la recta T, T1. Como veis, también marcamos el paralelismo. A continuación, vamos a dibujar el plano que definen las rectas S y T. Para ello, antes de nada, necesitamos las trazas. Como veis, donde S1 corte a la línea de tierra, ahí tendremos V1. Y dibujando una vertical desde ahí hasta S2, vamos a obtener V2. Ya tenemos una traza. A continuación, donde S2 corta a la línea de tierra, ahí voy a tener la traza horizontal H2. H1, como veis, no la voy a poder hallar, ya que S1 se va del dibujo. Donde T1 corte a la línea de tierra, ese punto en rojo, ahí voy a tener otra traza vertical, V1 de la recta T. Y dibujando una vertical, como veis, hasta T2 desde V1, obtendremos V2. En el punto donde T2 corte a la línea de tierra, ahí tendremos la traza horizontal H2, cuyo H1 sí que queda dentro del dibujo. Como veis, dibujando una vertical desde ahí hasta T1, vamos a obtener la traza H1. El plano que buscamos, su traza vertical, resulta de unir esas dos V2 que veis en rojo. Uniendo estas dos trazas de las dos rectas, vamos a obtener la traza vertical del plano alfa, alfa sub 2, donde esa traza corte a la línea de tierra y H1, vamos a unir esos dos puntos para obtener la traza horizontal de este plano alfa, alfa sub 1. A continuación, vamos a elegir un punto cualquiera en la recta R, que va a ser el punto B que veis en el esquema. Ahí lo tenéis, sus dos proyecciones, B2 y B1, dentro de las proyecciones de la recta R. Pues bien, pasando por este punto, vamos a dibujar, como hemos dicho, una recta perpendicular al plano alfa. Perpendicular a alfa sub 2, dibujamos la proyección vertical de la recta que buscamos. Marcamos, como veis, la perpendicularidad y la nombramos, U sub 2. Perpendicular a alfa sub 1 pasando por B sub 1, vamos a dibujar la proyección horizontal de esta recta, U sub 1. Bien, el siguiente paso va a ser hallar la intersección de esta recta con el plano alfa. Para ello, necesitamos un plano auxiliar. Vamos a utilizar un plano proyectante, un proyectante vertical cuya traza vertical va a coincidir con U sub 2. Ahí lo veis, B2 va a coincidir con U sub 2. Al ser proyectante, B1 va a ser perpendicular a la línea de tierra. Estamos dibujando un plano proyectante que contiene a la recta U. Y el siguiente paso va a ser hallar la intersección de este plano proyectante con el plano alfa. Para ello, tenemos que ver dónde se cortan las trazas. Alfa sub 2 y beta sub 2, y alfa sub 1 y beta sub 1. Como veis, se cortan en esos dos puntos que hemos marcado en rojo, que van a ser las trazas V sub 2 y H sub 1 de la recta intersección que estamos buscando. Como veis, H sub 2 está en beta sub 1, en la línea de tierra. Y para hallar V sub 1, dibujamos desde V sub 2, como veis, una vertical hasta la línea de tierra. Uniendo V sub 1 y H sub 1, obtendremos la proyección horizontal de la intersección de los dos planos, que llamamos X sub 1. Y X sub 2 va a coincidir con U sub 2 y con beta sub 2, ya que es un plano proyectante. Pues bien, donde X sub 1 corta a U sub 1, ese va a ser el punto C, la proyección horizontal del punto C, intersección de la recta U con el plano alfa. A continuación, dibujamos una vertical desde C sub 1 hasta X sub 2 o U sub 2. Y ese punto va a ser la proyección vertical del punto C. Bien, el siguiente paso va a ser dibujar una paralela a la recta R pasando por el punto C. Como veis, paralela a R sub 1 pasando por C sub 1, dibujamos su proyección horizontal, I sub 1, que como veis, marcamos también su paralelismo. El punto de corte de I sub 1 con S sub 1 va a ser el punto D, en este caso D sub 1. Por ahí va a pasar la perpendicular común. A continuación, paralela a R sub 2 por C sub 2, dibujamos la otra proyección de la recta Y, Y sub 2. Y donde corta esta con S sub 2, ahí va a estar la otra proyección del punto D. Vamos a unirlos en vertical y esto es una prueba de que estamos trabajando bien. Como veis, la recta que hemos dibujado corta a la recta S, ya que estos dos puntos coinciden en vertical. A continuación, paralela a la recta U, vamos a dibujar la que va a ser ya la perpendicular común, la recta perpendicular común a las dos rectas, a R y a S. Ya como veis, en una línea más gruesa, y esa va a ser la recta W, en este caso, su proyección vertical W sub 2. W sub 1 va a ser paralela a U sub 1 pasando, como veis, por D sub 1, también ya con una línea más gruesa, ya que es la respuesta final al ejercicio, la recta perpendicular común, perpendicular a las dos rectas y encima que las corta. Donde esta recta corte a la recta R, que son esos dos puntos que veis en rojo, ese va a ser el punto E, o las dos proyecciones del punto E, que como veis también coinciden en vertical. El segmento ED va a representar la mínima distancia entre las dos rectas situadas en la perpendicular común. Ahora sí que tenemos el ejercicio terminado. Si queréis hallar esa mínima distancia, el problema se reduciría a la distancia entre dos puntos en sistema diédrico. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo, y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!